Hola que tal chicos, espero que estén muy 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 bien, aquí les habla su amigo Claudio y sean bienvenidos a un nuevo video de Royal Revolver 2 Papus Así es, y pues bueno chicos, como ya lo estarán viendo en el título pues hoy toca ataques, así que chicos agárrense la tanga y los calzones que vamos a empezar chicos, ya saben, yo hago un pequeño corte y regreso enseguida Listo chicos, pues regresamos y ahora vamos a atacar a un chico Llamado Corazoncito, Kigo Corazoncito Y bueno, vamos a ver primero su estadística, es nivel 98, miren nomás Aquí ya tenemos a la Elsa, no sé cómo se llama la princesa del hielo, pero bueno Dona 500 mil, muy bien, no tengo queja en cuanto a eso, sin embargo pues Ahí hay que pensar verdad, en donar 750, pero por lo demás muy 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 bien En este caso tenemos un reino en tipo L, muy bien, y veo que tiene puras barricadas Con élite, muy bien, y bueno, él pues ya es nivel alto, así que pues no hay que dejarnos Pues irnos así como que a la ligera, así que pues nos vamos a llevar, ya saben las tropas De toda la vida y del amor, así que pues nada, vamos a ver de qué trata su reino Vamos a ver si lo pasamos, claro que sí, claro que sí, pues bueno a ver, vamos a empezar con dos ogritos Y con un fueguito porque ahí hay una Acá estamos, vamos a llamar unos cuantos monjetones ¡Oh! ¡Ya tengo tres ogros! Vamos a deshacernos ya de lobo Ok, vamos a ver qué tal aguantan Ok, creo que aquí a esas barricadas les hace falta gran trabajo de leveleo Eh, pero bueno chicos, a ver, vámonos aquí con un poco de cuidado Ahí esa torre calavera, vi que también hace falta trabajo Pero bueno, ya tengo dos lobos, así que pues vamos a A darle ya a matarile a estos lobos y vamos a avanzar Como Dios manda, así que pues bueno, en oleadas veo que están muy bien trabajadas Este, se ven que tienen un gran nivel Sin embargo, a ver, vamos a probar esta ¡Oh! Muy buen nivel, eh, aguantó perfectamente ahí Vamos a llamar más ogritos por si acaso Aquí veo muy bien trabajadas aquí las cosas Aquí está de pinchos, creo que está un poco mal puesta ahí Pero muy bien, muy bien Eh, aquí, a ver, vamos a ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren nomás eso! ¡Opa! Pues sí, excelente trabajo El que estás haciendo, Kigo Aquí torres muy bien acomodadas, muy bien puestas Pero sí le hace falta un pelín ahí de trabajo, ¿verdad? Pero pues bueno, ya poco a poco estarás subiendo todo esto de nivel Este, mientras yo pido unos lobitos y nos deshacemos de la químides Así que pues vamos a darle más prisa Aquí esta torre se alcancé a dar con el fuego Aquí vamos a probar ahora esta torre ¡Ay! Está un poco debilona, pero bueno Este, sí, yo creo que lo único que yo le veo es que le metas ahorita más trabajo a las barricadas Sí, sí, sí Las, este, las Torres calavera O tus flechas, perdón, tus torres de flechas signas Que también, este, están muy bien puestas No hay queja No hay nada de queja Así que pues yo aquí nada más, este Le meto aquí el pan Y pues nada chicos, ya saben que yo hago otro corte Súper rápido Y regresamos para el siguiente ataque ¡Listo chicos! Pues regresamos Y ahora vamos a atacar a un chico llamado Peskin7 Que también, este, estuvo aquí ya a tiempo esperando el ataque Y pues bueno, ya estamos por fin Y bueno, él tiene a un, se ve un muy buen reino, la verdad Se ve que me van a llover oleadas de puros cañones Vamos a ver qué nivel es Es nivel 98 Aquí qué pasó viejos, donas 250 Y vimos que Kigo donaba ya 500 Y prácticamente son del nivel Así que pues aquí yo nada más, pues te encargo, ¿no? Por lo demás, pues, bonito rey Y así medio, se ve como del, del América Pero bueno, no, 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 no dije nada Bueno chicos, este, pues nada, vamos allá Ya saben, él es nivel 98 Así que tampoco no debo de irme confiado Debo de irme, este, muy bien trabajado en tropas Así que pues, de momento vemos Ahí yo le hubiese metido en vez de los cañones Que venían Eh, un monjetón Sí, ahí siento que estaban mal trabajados esos cañones al principio Pero bueno, vamos a seguir chicos Aquí esperamos un poquito Aquí este problema es de Las oleadas de puros cañones Miren lo que está pasando Prácticamente, este Un hechizo de fuego Se lleva todo Ahora chéquense En la serie, esta tercera vuelta Miren nomás Ven chicos Esto es lo malo De tener puras oleadas de cañones Cuando te tumban una Ya no va a llegar hasta acá O sea, ya no, ya no me voy Y miren, ya nada más Caen ahora del lado Bueno, del lado, este, de abajo de la pantalla Porque vienen llegando precisamente esas oleadas Pero las demás, miren Prácticamente ahorita estoy Solo de este lado No hay nada que me llegue Entonces ahí yo creo que Es mejor que trabajes con ogros O algo así Aquí también igual veo Barricadas algo Bueno, algo débiles Si les hace falta aquí trabajo En cuanto A torres Creo que están bien trabajadas Sin embargo aquí Estas flechas igneas Vean como se cayeron muy rápido Ahí este Nada más te encargaría Que le trabajaras un poco más Y Oh, bien En su defecto Le metieras mejor Calaveras En ese pedacito Que tienes ahí del camino Creo que Se verían mejor trabajadas Ahora bueno Vamos a deshacernos de todo esto Vamos a trabajar con el panda Listo Aquí Ok Lo que decía Miren Nada más me pongo de este lado Y vean Ahí prácticamente Ya estoy A la mitad De esas dos barricadas Vamos a tomarlas de una vez Pero Esa torre aquí Este de ¿Cómo se llama? De curación Muy bien trabajada ahí Sin embargo Creo que Como iba un poco lentito Pues el panda Ahí no No surtió efecto Junto con esa torre Pero bueno Por lo demás Aquí Te hace falta Pues trabajo Vimos que se cayó Demasiado rápido Hay torres a la vista Están Nada más Vamos a ver Este Que tal está de fuerte Muy bien trabajada Pero bueno Vamos a Terminar con esto Bueno Aquí Pues Como la recomendación Como este Lo venía diciendo Retomando así Recapitulando Le hace falta Trabajo Las barricadas Este El reino está muy bien Sin embargo En la parte Donde están ya Las torres Estas De De rayo Y este Ahí tenías varias De flechas sinas Que por cierto Se cayeron también Igual de rápido Te sugeriría mejor Que le metieras Calaveras Son más efectivas En ese pedazo De tu reino Yo siento que Funcionaría mejor Ahora Como aquí Miren aquí Yo tengo aquí Este En mi reino Como ven Aquí tengo Las cuatro relámpagos Y aquí tengo Trabajando A puras calaveras Que son Demasiado efectivas En ese pedacito Ahora Igual Como recomendación Va Ahí también La recomendación Estás trabajando Con muchos cañones No veo algo Que los apoye Por ejemplo En un punto O al principio Tenían que haberme Llegado mínimo Como unas cuatro Oleadas De entre Brujas Ogros Lobos Monjes Y del otro lado Tenían que estarme Cayendo Las oleadas De cañones Cosa que no fue así Todo 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 el reino Prácticamente Me la pasé Derribando cañones Y con puro fuego Ustedes lo vieron Chicos Fue Demasiado sencillo Ahora Tal vez No a todos Se les haga sencillo Obviamente Pero Ahora si que Ustedes lo vieron La La clave Para derrumbar Esas oleadas Es Con el hechizo De fuego Y a pesar De que Todavía no le forjo Demasiado Pues Hace un Muy buen Trabajo Eso O le falta También O que le forjes A los cañones O mejor Trabaja con otro Tipo de oleadas Que es mi recomendación Pero bueno Chicos Ya Este Como quiera Este reino Pues sirvió Para muchos Así que Pues nada Bueno Ya vamonos Con el último ataque Así que yo regreso Bien Muy bien Chicos Pues regresamos Y ahora vamos A atacar Aquí A Chimuelo Me suena Como de Como entrenar a tu dragón Pero bueno Ha de ser fan Verdad Yo también soy fan Por cierto De esas películas Están muy buenas Bueno a mi Me gustaron mucho Pero bueno Nuestro amigo Chimuelo Es de la alianza Ape Aperisplifo Joder De verdad El dona igual 250 Y lo que Sigo diciendo También con este Peskin Que también ya son Niveles 90 Ya son niveles muy altos Ya son para que estén donando 500 mil Como el buen amigo Kigo Así que bueno Él es Miren nomás Él ya tiene 5 estrellitas Muy bien Oye me gustó su Su princesa O su reina Lo que sea Pero Ah está bonita Pero ok En estadística Se veía bien Sin embargo Aquí El reino Tenemos un reino Idéntico Al de Peskin Sin embargo Está como que En espejo Si Veo Aquí veo Miren Oleadas Muy bien Acompañadas De los monjetones Con los lobos Así que pues Hay que tener un poquito De cuidado En ese aspecto Sin embargo Pues Él es nivel 92 Así que también No tengo que irme Pues Confiado ¿Verdad? Así que pues Nada que echarle Ganesha Chicos Y ya saben Empezamos con Dos ogros Miren nomás Aquí tenemos Dos monjes Que están Yo siento Que están Mal trabajados Con la torre De rayo Que estaba Aquí al principio Ahí Tenías que haber Empezado Yo creo que Con el Ogro Y con el lobo Si Definitivamente Y hablando De lobitos Pues ya hay que pedir Uno para Mua ¿Verdad? Ok Pues vamos a hacer A deshacernos ya De todo esto De forma rapidita Uy que ya tengo Dos lobitos Listo Ahora si Ya tengo Dos minutos Marcados en el reloj Así que Ok Vamos a probar aquí Oh Ahí les hace falta Muchísimo Trabajo Esos bloqueos Están muy Muy débiles Aquí de este lado Vemos que estás Trabajando ya Con élites De rayo Muy bien Sin embargo Yo creo que hace falta Aprovecharlas un poquito Más Con Este Torres Más Potentes Como La torre Calavera O bien Apoyando Con Este Torres Bombarderas Si que si Bueno ya Este Vamos a avanzar Vamos a ver aquí Sus torres Están Más o menos Trabajadas Este No lo niego Pero muy bien Muy bien Ok Aquí esta torre De curación Yo creo que está Igual malograda Ok Oh Ahí tenemos Mira aquí Hay bloqueos Más fuertes Sin embargo Igual Muy mal Trabajados Están del otro Lado del camino Recuerden que pasa Cuando están del otro Lado del camino Pasa eso Ya vieron Prácticamente ya Los derrumbé Ok Vamos a seguirle Nos deshacemos De los zombies Ya saben como Aquí Fíjense Para este tipo De reino Yo creo que aquí Yo quitaría Estas dos torres De curación Esas de De rayo Y aquí pondría Puras bombarderas Para que Llegaran Acá A donde está Apuntando con el cursor Este Bueno En caso de que tuvieras Las ¿Cómo se llaman? La 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 mejor élite Obvio Se me va Si Si tienes ahí Mejor élite Si Bombarderas Ahí Clávale Uno Unas Unas torres Bombarderas Que esas Llegan súper lejos Y no hombre Están Son bien Este Muy latosas Estas torres Sobre todo Cuando están así Escondidas Y Prácticamente No les puedes dar Hasta que No pases Real No pase el rey Realmente por ahí Ahorita les explico Bien como está eso Ok Mientras abrimos Cofrecitos Ok Ya Este Vámonos Ya listo Listo Ahora si Les voy a enseñar A que es Lo que me refiero Muy bien Yo en este caso En mi reino Tengo Tres Torres Bombarderas Haciendo Lo que yo les decía O más o menos Este Demostrando Eso Miren De este lado Tengo Tres Torres Bombarderas Haciendo De la suya Así como son Bien Bien latosas Luego Pues Están Ataque 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 Y como realmente No les puedo pegar O sea Fíjense Desde que distancia Y ya están atacando O sea Una vez el rey Llega a este punto Pas Pas Le va a empezar a llover Bombas Ahora imagínense Ese reino Que tenía aquí Posibilidades De poner Este tipo De torres De este lado O sea Incrementa Aún más El rango De disparo O sea Me refiero que O sea Había Yo puse por ejemplo Tres torres Ahora imagínense Si pusieran Más de tres torres Sería una lluvia De bombas Ahí Súper Muy buena Pero bueno chicos Este Han acabado Ya los tres Ataques Del día Del día de hoy Y bueno Ya saben Que Antes de Irnos No se me Olvida Vamos a mandar Ya saben Esos clásicos Chocos Saludos Que a todos Les gustan Y en serio Chicos Muchas Muchas gracias Por siempre Apoyar el canal Y por cierto Perdonen Unas disculpas Si este Estoy un poquito Atrasado Con esto De los videos De los ataques Pero pues ya saben Que El trabajo Es trabajo Y luego pues Quita tiempo Y bueno Ahorita que tengo Oportunidad Pues ando Grabando ¿Verdad? Y bueno chicos Ya saben No olviden Visitar la página Del Facebook Y la página Del Everyplay Y si quieren Su chocosaludos Es hashtag Quieren mi chocosaludo En los comentarios De YouTube ¿Vale? Y si comparten El video en Facebook Pues este Ya también Estaré mandando Saludos A esas personitas Que comparten Los videos ¿Vale? Y bueno chicos Ahora si es todo De mi parte Ya saben Que si les gustó El video Pues apóyenme Con un like Que eso se agradece Muchísimo Si se suscriben Mucho mejor Este Activen la campanita De notificaciones Para que lleguen Primero Y pongan ahí Sus saludos Y pues bueno Ya los estaré Saludando ¿Verdad? Y bueno chicos Ahora si Nos vemos En el próximo video Adiós 3 Aquí sería 4 5 Y 6 Quiero Matemáticas En Royal Revol Aprendiendo Matemáticas En Royal Revol En Royal Revol En Royal Revol En Royal Revol Gracias por ver el video.